La renuncia del concejal Eguis Caicedo se conoció al inicio de la sesión del Consejo Cantonal de este jueves 31 de agosto. El consejero Raúl Chávez solicitó al secretario municipal que se incluya a este punto dentro del orden del día. En el punto número 11, la renuncia presentada por el concejal Eguis Caicedo. El concejal, que llegó a la alcaldía de Aquiles Álvarez por el Partido Social Cristiano, no reveló los motivos que lo llevaron a la renuncia este jueves. Realmente mi decisión era tomarme una pausa en mi trabajo político y seguir haciendo mi trabajo social. Caicedo formaba parte de las comisiones de terrenos y servicios parroquiales y urbanismo. El alcalde Aquiles Álvarez agradeció la gestión del concejal en estos tres meses y aplaudió su lucha antes de asumir el cargo. En verdad me da pena Eguis que te vayas, eres importantísimo en este consejo. Como me dijo una vez un amigo que se llama Alfaro Moreno, me dijo hay que aprender a conocer las personas, más allá de lo que puedan decir o lo que sea. Yo te veía como ciudadano y te veía luchar en los consejos anteriores. Hoy te conozco hace un poco más de tres meses y te he aprendido a valorar. Y más allá de que renuncies, te agradezco como ciudadano guayaquileño por toda la lucha que has tenido por Guayaquil todos estos años sin necesidad de haber sido concejal. Conozco que tu lucha viene desde antes y nosotros queremos tenerte cerca. Más allá de que renuncies, nos gustaría que te involucres con nosotros, vamos a conversarlo, porque eres importante para Guayaquil. Así que que Dios te bendiga y gracias por todo. Este sería la segunda baja de los concejales titulares por parte de los socialcristianos en el cuerpo edilicio que inició sus funciones en mayo y ahora el concejal Dimita. Ante este cargo, el consejo en su mayoría está conformado por el Movimiento Revolución Ciudadana. Con la renuncia de Caicedo, subiría a principal su alterna Ana Fuentes Condoi. Para Última Hora a Ecuador, Erika Vera.